escenario profético maranata escenario profético maranata los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de dios la biblia bienvenidos el tiempo de gracia se acaba nuestra partida se acerca las señales así nos los indican estás ya junto con el espíritu santo diciendo ven señor jesús como dice apocalipsis 22 17 o será que sigues jugando a ser cristiano donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos bienvenido al escenario profético maranata gracias por acompañarnos hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la biblia de acuerdo a lo que está sucediendo hacia dónde vamos raúl hola dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy estaremos estudiando la palabra de dios conforme a las profecías la biblia es la única que tiene profecías antiguas claras y precisas para entender esto los últimos tiempos que estamos viviendo hoy lo que ningún otro libro le puede decir el estudiar la palabra de dios nos lleva aún a cosas mejores el descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro señor jesucristo lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer el día de hoy vamos a estudiar el escenario profético maranata acompáñenos las señales finales del cielo del sol la luna y las estrellas alertándonos que el tiempo de gracia se acaba que el tiempo de gracia se acaba y que lo peor y lo más duro la semana 70 y la gran tribulación el tiempo cual nunca ha habido ni habrá el horrendo periodo por venir con tragedias y desgracias a la tierra y a todos sus habitantes está por empezar está por empezar está por empezar como nos los dice lucas 21 versículos 11 25 y 26 los últimos días de los tiempos peligrosos han llegado han llegado como nos los dice segunda de timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5 donde se están tomando decisiones muy importantes en lo político militar religioso y económico que llevarán al mundo a un panorama diferente como hasta ahora se conoce del cual la palabra de dios nos advierte del nuevo orden mundial que traerá las guerras del fin el colapso financiero con el inicio de una moneda mundial electrónica un gobierno mundial con su líder el iniquo un hombre de pecado mejor conocido como el anticristo y yo una sola religión con su líder el falso profeta como no los dice la palabra de dios en apocalipsis capítulo 13 y para comprender que todo ya va caminando en esa dirección conforme a la profecía bíblica vea los eventos que vienen en cadena que van a cambiar el panorama de este mundo como se conoce donde influirá en todas las áreas trayendo carestía y hambre y mortandad al hombre tanto que en lo financiero ya se escucha el tic tac del reloj con todos los indicadores económicos que señalan que nos acercamos a la crisis definitiva crisis definitiva crisis definitiva por todo el mundo los bancos centrales han perdido el control de la situación y la economía mundial está a punto de paralizarse para que se cumpla lo que nos dice santiago capítulo 5 del versículo 1 al versículo 9 donde la élite de los millonarios que controlan el mundo será cada vez más rica y la sociedad cada vez más pobre escuchó bien cada vez esto será más pobre que conducirá a una hambruna global y mortal como no los dice y describe apocalipsis capítulo 6 y el problema es más serio y grave que los científicos también van advirtiendo de la posibilidad de la extinción humana escuchó bien de la extinción humana donde dicen que el ser humano corre el mismo peligro de la extinción de las especies menos adaptadas y con poca población revela equipo de investigadores de la universidad de leeds del reino unido y para ver que el sistema de control total y global que tendrá el anticristo va a pasos agigantados tanto que desarrollan tecnología que nos acerca al temido chip bajo la piel bajo la piel el chip implantable para el cuidado de la salud que puede ser utilizado para la monitorización de los pacientes con métodos de identificación personal con un método de identificación personal obviamente todo esto va caminando a lo que va a ser la marca el 666 para que nadie pueda comprar o vender en el periodo total y global de control que tendrá el anticristo en la gran tribulación como nos los dice y advierte apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18 y apocalipsis capítulo 14 nos advierte de las consecuencias que tendrían los hombres si aceptan esa marca como nos los dice del versículo 9 al versículo 11 y en israel el reloj profético de dios la situación se agudiza con esta toma de decisiones que muy pronto saldrán a la luz con bombo y platillo diciendo paz y seguridad frase de alerta que la iglesia de cristo debe de tener ya presente más alerta iglesia de cristo porque nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día o sorprenda como ladrón nuestra redención es cada vez más cerca gloria a dios como nos los dice primera de tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4 y para ampliarnos más sobre este tema el día de hoy tenemos un invitado mi estimado hermano y amigo david en esta cadena de noticias que nos llegan de tantos eventos ocurriendo por todo el mundo donde se están tomando decisiones importantes para el medio oriente pero que obviamente en su desarrollo afectarán y presionarán aún más a la nación de israel obviamente al ver todas estas cosas vemos cómo se está acelerando los eventos finales y aquí como un predicador y maestro de la palabra me gustaría escuchar dónde colocas en el escenario profético a la iglesia de cristo en toda esta cadena de noticias que nos están llegando qué tal raúl un verdadero privilegio estar con ustedes en esta oportunidad y formar parte una vez más del equipo del arrebatamiento punto como un programa que le ha dado la vuelta al mundo llevando un mensaje de sana doctrina enseñando edificando exhortando al pueblo de dios raúl una vez más quiero agradecerte por invitarme a formar parte de este programa la iglesia está siendo testigo prácticamente en un palco de honor de todos los eventos finales de esta sociedad que la están llevando a la tribulación a la humanidad entera estamos viendo como iglesia como pueblo de dios como ya se está armando la tribulación ante nuestros ojos estamos en la antesala del tiempo de aflicción y gran aflicción tribulación o gran tribulación como va llamado la profecía bíblica en mateo en lucas y en marcos creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad al mismo tiempo un privilegio porque estamos pudiendo comprobar por nosotros mismos la efectividad la veracidad y el cumplimiento de las profecías bíblicas raúl muy cierto david se está armando lo que será el periodo de la semana 70 y toda la cadena de efectos que traerá la gran tribulación y también ver el reloj profético de dios la nación de israel pues también va caminando en esa dirección como fue el increíble descubrimiento en israel relacionado con el segundo templo sagrado de jerusalén esto obviamente va a motivar más al pueblo judío a tener su templo tanto que ya han finalizado la construcción del altar para el tercer templo donde ya salieron a la luz los planos y bueno david yo creo que la aparición del anticristo está ya muy cerca y que nuestra redención aún más templo por cierto que será profanado por el anticristo ese es el tercer templo que pronto será edificado en mateo 24 jesús dice que se profanará el lugar santo el que le entienda está hablando de un tercer templo inevitablemente la única forma que se cumple esa profecía de jesús es que exista un tercer templo funcionando en todo su sentido en jerusalén esa profanación consiste en lo que segunda tesaronicenses 2 dice que el anticristo el hombre de pecado el hijo de perdición se sentará ojo escuche bien en el templo de dios no lo llama templo del diablo como algunos teólogos lo dicen en el templo de dios haciéndose pasar por dios esto es la abominación desoladora muy claro y preciso lo que dices david de lo que es la abominación desoladora precisamente de ese tema hablamos en el programa pasado y que ahora como iglesia de cristo debemos de poner mucha atención porque en esa dirección ya va la construcción del tercer templo en jerusalén tanto que el judío influyente en israel como es el señor gerson salomón que es fundador y líder del movimiento fiel del monte del templo y tierra de israel dice que dios le ha dicho ve a mi pueblo israel y diles construyan mi templo y esto obviamente ha calentado más el medio oriente tanto que vino la respuesta inmediata palestina de atreverse a decir que el acceso de los judíos al monte del templo es una profanación y aún esto fue a más desde la nación de irán la respuesta fue más contundente y agresiva por medio de un spot de la televisión iraní que llama a la destrucción de jerusalén escucharon bien que llama a la destrucción de jerusalén a manos de los musulmanes bajo las banderas de los grupos terroristas hezbollah jamás y la guardia revolucionaria donde este spot solamente nos confirma claramente el salmo 83 que nos describe la confabulación árabe para la destrucción de israel para que ya no haya más memoria y nombre de la nación de israel y que esto va a desencadenar el cumplimiento exacto también de lo que será amos capítulo 1 con la destrucción de estos grupos terroristas y las zonas donde tienen sus bases y que tanto tú david como en este programa lo hemos dicho y david y al ver que el anhelo del pueblo israelí cada día va creciendo por tener su tercer templo y que sabemos que es una profecía que se tiene que cumplir te hago una pregunta directa crees que la iglesia de cristo veremos la construcción del tercer templo esta es una excelente pregunta me parece creo que has tocado el punto central la médula del asunto la iglesia llegará a ver el tercer templo personalmente creo que no lo va a ver lo que sí vamos a ver es los albores de la reconstrucción que es lo que ya están viendo precisamente acabas de presentar pues un informe que me parece muy detallado y muy preciso dios vive dentro de los creyentes pero cuando los creyentes se van al cielo en el arrebatamiento es allí donde recién se levanta el tercer templo judío en jerusalén lo que estoy diciendo es que nunca coexistieron dos templos juntos en la historia nunca y esto tampoco será la excepción para que haya un tercer templo físico en jerusalén el templo espiritual iglesia tiene que ser removido de la tierra esta es otra prueba más que demuestra que la iglesia no estará en la tribulación porque no pueden haber dos templos de dios uno espiritual iglesia y otro terrenal en jerusalén no pueden haber dos al mismo tiempo sería un absurdo david concuerdo contigo en que la iglesia de cristo no veremos la construcción del tercer templo porque esa construcción será en el tiempo de angustia de la semana 70 de israel como nos lo dice daniel 9 25 y apocalipsis capítulo 11 y ahora david si vemos que ya es inminente la construcción del tercer templo y el hecho que empieza a aparecer ya la vaca la sana para el cumplimiento de lo que nos dice el libro de números en el capítulo 19 y donde las noticias van diciéndonos que en israel crearán la vaca roja para acercar la redención y el tercer templo pues esto se pone mucho más interesante y como escritor con este nuevo libro que tú tienes por título real sacerdocio y que entre sus temas que tratas en ese libro está lo de la vaca roja me gustaría escuchar cuál es el punto de vista que tienes ante estos acontecimientos que a la iglesia de cristo nos prenden las sirenas de alarma de que nuestra redención está ya muy cerca durante este tiempo el señor no ha permitido escribir mi tercer libro sobre profecías bíblicas y sacerdocio pareciera que no tuvieran relación el uno con el otro pero precisamente el punto de fusión a esto el templo jerusalén el cual estará funcionando en los días apocalípticos en la tierra este mi libro si me lo permite por favor se titula el real sacerdocio y el glorioso santuario de dios es un estudio que tiene casi 400 páginas y claro la tercera parte de mi libro abarca estos temas como que estamos desarrollando hoy los sacrificios el holocausto la ofrenda de pases la ofrenda de gracias el holocausto la ofrenda para el día de la expiación y esta ofrenda que es la más importante o el rito más importante de toda la vida en el antiguo testamento no es la pascua es el sacrificio de la vaca roja es por eso que los rabinos han venido esperando durante casi dos mil años el surgimiento la aparición de este tipo de raza de vacas de ganado vacuno que no apareció durante siglos enteros en ninguna parte del mundo los rabinos a lo largo de la historia y yo tengo una crónica de cómo los rabinos buscaron indagaron averiguaban hacía en extensos viajes a lugares remotos del mundo en busca de una vaca de color rojo con las características que la vida describe porque para ellos era una ciudad señal clara y hasta ahora la es que la aparición de la vaca roja es el anuncio de la aparición del mesías y de la reconstrucción del templo inminentemente curiosamente cuando aparece esta vaca de color rojo se queda palpablemente demostrado que el templo de jerusalén tiene que ser construido con urgencia porque el elemento vital para la purificación de los sacerdotes que es la vaca roja ya apareció así es las señales y profecías cumpliéndose para que no nos quede la menor duda que estamos viviendo los últimos tiempos y david ante la inminente venida de nuestro señor jesucristo por nosotros su iglesia en el arrebatamiento y el desenlace final de todos los eventos proféticos por suceder cuál sería tu mensaje de alerta para la iglesia de cristo en este tiempo de espera escapar de los apóstoles de la prosperidad y ahora un nuevo enemigo los predicadores que salen en internet dando fechas haciendo cálculos matemáticos anunciando eventos proféticos por amor a dios esto es una locura ahora cualquier persona sube un vídeo a youtube salir y decir cualquier barbaridad en una etapa en la cual los falsos profetas salen y hablan cualquier peste no faltan los ingenuos que le creen el analfabetismo bíblico ha hecho presa del pueblo de dios en los últimos años y es impactante ver cómo la gente prefiere creer a predicadores charlatanes contadores de fábulas y cuentos antes que sea la estructura como base de su fe es sorprendente huir de ellos palabras contundentes david para analizarse y tomar en cuenta y nuevamente gracias por tu apoyo y por tu participación a este programa vemos en tu facebook como dios te va abriendo las puertas en otras naciones y predicando en otro idioma como fue en brasil esperemos pronto verte acá en méxico bendiciones y maranata distinguido raúl amigos televidentes del arrebatamiento.com para mí ha sido un verdadero honor volver a encontrarme con ustedes raúl tú sabes el profundo aprecio que tengo por ti por tu familia un agradecimiento sincero para todos ustedes gracias porque como amigo siempre tus consejos tu orientación tu respaldo ha sido vital para mí del ministerio como la de muchos otros siervos de dios a los cuales no se pueden dejar en el olvido no tengo más que decirle gracias por sus oraciones por su apoyo y si hoy en día este siervo una vez más se levanta con el poder del espíritu santo para predicar en gran medida es por el apoyo y las oraciones de ustedes se los agradezco con todo el corazón y raúl una vez más espero tener la dicha de verte pronto en méxico creo que este año nos vemos en octubre por allá gracias amén muchas gracias david y nos pones a reflexionar con estas palabras respecto a estos falsos profetas vendedores de fábulas y entretenedores de muchos y primero quiero dejar muy claro a todas las personas que nos van viendo por los diferentes medios usted está en su derecho de creerle o no a cualquier persona pero si usted lee la palabra de dios obviamente que debe de rechazar todo tipo de engaño y debe darse cuenta que una de las características de los falsos profetas es la mentira a través del engaño como nos los dice mateo 24 4 versículo 24 y apocalipsis 19 20 ahora no dudamos que estos falsos profetas hayan recibido una revelación que les motiva a decir todas estas barbaridades pero el discernimiento que da el espíritu santo para los que buscamos a dios conforme a su palabra la biblia sabemos cuál es esa fuente un origen de esa revelación que obviamente no proviene de dios y que le debe de quedar muy claro que proviene de satanás del mismo diablo porque debemos de saber que segunda de pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice claramente que tenemos la palabra profética más segura y si tenemos la palabra profética más segura que tenemos que andar buscando en otra persona que venga con nuevas revelaciones cuando la misma palabra tiene todo claro preciso y exacto tan es así que nos dice que estemos atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro debemos tener la certeza que la palabra de dios es perfecta y que es la única que nos puede llevar a alcanzar la meta que es nuestro señor jesucristo segunda de timoteo capítulo 3 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por dios toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia y aquí ponga mucha atención si usted a pesar de lo que le dice la palabra de dios no quiere estar atento a ella como se lo pide y prefiere mejor hacer caso al hombre como una señal de los últimos tiempos que aparecerían estos falsos profetas que engañarían a muchos y aún a los escogidos y lo peor que usted puede hacer es ignorar la advertencia de dios que nos dice que en ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada otra de las características de un falso profeta es desacreditar la palabra de dios a través de sus profecías o interpretaciones privadas que es desobediencia o rebeldía a lo que dice la palabra de dios y lo peor que no ven muchos cristianos que estos falsos profetas están desacreditando menospreciando y suplantando la verdad que es la palabra de dios por sus interpretaciones privadas o nuevas revelaciones y aquí hay un grave problema que usted debe de saber juan capítulo 8 versículo 44 nos dice que el padre de la mentira es satanás el diablo y su destino eterno para él y todos los que le creen sus mentiras es el infierno o lago de fuego porque siguen sus disoluciones donde la verdad que es la palabra de dios es blasfemada donde la verdad que es la palabra de dios es blasfemada escuche por lo tanto también vendrá sobre ellos mismos destrucción repentina y el hacerle caso a un falso profeta es escuchar a un mismo instrumento de satanás recuerde que por eso mismo vino juicio de dios a los ángeles porque los ángeles escucharon a lucifer satanás el padre de la mentira espero esto les haga reflexionar a tiempo y no les traiga condenación a sus vidas como no los dice todo el capítulo de segunda de pedro y apocalipsis 21 8 y también para tomar muy en cuenta lo que nos advierte segunda de timoteo capítulo 3 versículo 13 más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pedimos a dios en el nombre de nuestro señor jesucristo que usted no sea uno de esos el día y la hora nadie lo sabe solamente padre eterno como nos lo dice en mateo 24 36 pero todas las señales nos indican que nuestra partida se acerca es tiempo de leer más la palabra de dios de orar y consagrarnos a dios para escapar de todas las cosas que vendrán como nos dice lucas 21 36 recuerde porque es tiempo que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de dios y si el justo con dificultad se salva y si el justo con dificultad se salva como nos dice primera de pedro 4 versículos 17 y 18 que será para aquellos que creen las mentiras de los maestros y falsos profetas que se rebelan contra la palabra de dios confundiendo y engañando a muchos el tiempo se nos ha acabado raúl serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios con mucho gusto padre amado en el precioso nombre de nuestro señor jesucristo nos allegamos a ti pidiéndote que tu santo espíritu hable a todas las personas que vean este programa confórtalos mi señor y dale sed escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios donde va llegando este programa te invito si nunca has confesado a jesucristo tu señor y salvador hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro señor jesús y si tú eres repite después de mí señor jesucristo gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz desde hoy me rindo a ti quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu santo espíritu obre en mi corazón en mi mente y en todo mi ser transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra y desde hoy te declaro y te confieso mi señor y salvador y padre amado te pido en el nombre de mi señor jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas esté listo y conforme a tu voluntad te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi señor jesucristo amén no me queda más que decirles y desearles que el señor los guarde el señor nos proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al señor jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra le pido a dios que te bendiga que guarde a tu familia y a tus amistades siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón que jesús te ama y maranata que es el señor viene si señor jesús ven y ven pronto como un ladrón en la noche volverá su gloria en las nubes si veremos a a a a a a a a a Gracias por ver el video.